El Represeroche de Federico Jiménez Los Santos a Antonio David Flores tras su intervención en Mediaset. La intervención de Antonio David Flores en la Junta de Socios de Mediaset sigue dando de qué hablar. Después que el ex Guardia Civil se presentara como accionista, y se excediera de su tiempo de exposición ante todos los presentes, hay mucha tela para cortar. Y es que este fue tajante cuando atacó sin recato lo perjudicial que habría sido para la cadena la emisión del documental de Rocío Carrasco. Un evento que como era de esperarse, Federico Jiménez Los Santos no iba a pasar por alto. Para nadie es un secreto que el periodista nunca profesó su agrado por dicha producción, y en esta oportunidad el paso que dio el malagueño no podría dejar de comentarlo. El presentador aseguró que la intervención de Flores en la Junta tuvo su lado bueno y certero y otro no tanto. En primer lugar habló de lo positivo. He visto bien algunas cosas y en otras se ha equivocado. Veo bien que habla del beneficio en una junta de accionistas, y así no parece que estás en la venganza de las canalladas que te han hecho. Habla de la ruina a las audiencias. Desde es la mañana de Federico también le expresó un claro reproche a Antonio David Flores, y le recalcó en donde falló cuando le dirigió a los directivos, para Federico Jiménez Los Santos el enfoque que tomó el ex guardia civil no fue acertado, inició muy bien pero terminó mal. Luego habló del machismo y ahí es donde creo que se equivocó, porque una junta de accionistas es un hecho legal, hay que cumplir condiciones estrictas, con el notario delante. Lo lógico en una junta de accionistas hubiera sido decir, esta empresa es una concesión del Estado, y resulta que nosotros llevamos usando el programa de más audiencia contra el Estado y su legalidad, poniendo en duda el estado de derecho del que somos beneficiarios a riesgo de que nos quiten la concesión. Con recomendación incluida Federico Jiménez Los Santos explicó cómo habría sido la mejor manera de haber aprovechado Antonio David Flores su derecho de palabra en la junta de Mediaset. El hecho de que haya desviado esto a lo personal, aunque lo justifica, terminó por perjudicarle. Para nadie es un secreto que el comunicador no rema a favor de la cadena televisiva, desde la emisión del documental de Rocío Carrasco, intensificó sus críticas en contra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.